Quédate, quédate Me va saludando y va pasando Se ha perdido otra vez el filmador Este es otro pasito por la selva Los monos cuatíes Cuatíes, cuatíes Acá sí hay un poco de mono, ¿no? Oye, ese delicotro se supone que está chequeando si algo pasa ahí en la catarata, ¿no? Oye, ese delicotro se supone que está en la catarata, ¿no? Oye, ese delicotro se supone que está en la catarata, ¿no? Sí, la vegetación, mira Semejante Pago 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 Pago